El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos. Para este capítulo compartiremos las experiencias de profesores y estudiantes que participaron en Educa Digital, el encuentro nacional para analizar cómo las TIC están cambiando la educación. Les mostraremos algunas historias de profesores de todo el país que utilizan las TIC en las aulas de clase. También hablaremos del e-learning, de las nuevas comunidades digitales y de las medidas del gobierno para mejorar la calidad de los servicios celulares. Y por supuesto mostraremos algunas aplicaciones creadas por colombianos con el apoyo de apps.co. Esto y mucho más aquí en Vive Digital. Por segunda vez, Educa Digital reunió a más de mil profesores de todo el país para hablar del uso de internet en las aulas de clase. El encuentro demostró que en cuestión de tecnología, los profesores son creativos y emprendedores. Este evento de Educa Digital me ha parecido un evento muy importante para todos los docentes. Pienso que da nuevas rutas y orientaciones para mejorar nuestra calidad, desde las TICs que estamos implementando en cada institución. Educa Digital nos aporta muchísimas cosas. Lo último que viene, poder llevar a nuestras instituciones todo lo aprendido acá, poderlo compartir con nuestros compañeros. Así definieron los cerca de 1.200 maestros de todas las regiones del país, la segunda versión de Educa Digital, evento organizado por Computadores para Educar del Ministerio TIC. No hay que llevar solo internet, llevar internet no es suficiente, hay que hacer dos elementos fundamentales, capacitar a los maestros y segundo, llevar los contenidos apropiados. Y qué mejor que los propios maestros para que ayuden a desarrollar esos contenidos. Maestros de todo el país compartieron sus experiencias con el uso de las TIC y de cómo éstas han cambiado las vidas de sus alumnos, buscando un mejor futuro en la educación de Colombia. ¿Dónde están los profesores de Antioquia? Nosotros tenemos que estar a la vanguardia con las telecomunicaciones, con las tecnologías y pues implementando estas estrategias en nuestras sedes, en nuestras aulas, mejora los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Con este evento, Computadores para Educar demostró que va mucho más de llevar computadores a los rincones de Colombia y que su principal preocupación es que las TIC cambien la vida en los estudiantes. Por su parte, nuestros seguidores de Twitter han comentado sobre el papel de las TIC en la educación. Por ejemplo, JPGA nos dice, arroba ministerio TIC, ser un profesor digital es ser pionero en un nuevo modelo de educación. Por su parte, Diana Salazar nos dice, el trabajo colaborativo, la inteligencia colectiva que se crea gracias al todo y las partes que existen por las TIC son claves. Y finalmente, Sistema Saberes nos dice, más de 180 mil docentes se encuentran ya certificados en competencias digitales. Recuerden que ustedes también pueden participar en Ministerio TIC Colombia en Facebook y en arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter. Y en otros escenarios donde las TIC son clave para la educación, encontramos en el distrito de Agua Blanca, en Cali, a un profesor que sueña con acabar el analfabetismo digital. ¡Buenos días! ¡Buenos días! La pasión que le inspira la docencia y las ganas de apoyar a una población necesitada es la razón por la cual Jorge Eliezer Camargo decidió luchar contra el analfabetismo digital en la sede Santa Rosa, Cali, ubicada en el Poblado 2, un barrio marginal del distrito de Agua Blanca. Hay desplazamiento, hay pandillas, hay problemas con drogas y hay problemas de maltrato, gente desplazada, gente que muchas veces no tiene ni con qué comer. Si vienen muchas veces a desayunar a la escuela, ese puede ser su almuerzo. De carácter hiperactivo y constante en sus propósitos, se define como un convencido de que las TIC son una herramienta eficaz para apoyar la formación de los niños. Desde la básica primaria a manejar las TIC, hacer un uso adecuado de las TIC y un buen uso del computador, porque la vida llega, la vida continúa y los procesos académicos vienen a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La meta de este docente es finalizar la cartilla didáctica brújula sobre los recursos educativos que ha utilizado para enseñar a niños con discapacidad y que sea aprovechada por otras sedes educativas del país. Los invito a que se comprometan a ayudar a todo tipo de población a que use y aprenda a hacer uso de las herramientas TIC que tenemos en la institución. Otros profesores ejemplo de innovación en TIC vinieron desde el Quindío a EducaDigital. Ellos crearon un videojuego para enseñar matemáticas. Veamos. Mi nombre es José Julián Londoño Calle. Tengo una empresa de desarrollo de videojuegos con un grupo de compañeros, tres docentes y seis estudiantes que se llama Planta Gamer. Y lo que hemos hecho en Planta Gamer es generar un videojuego, un verdadero videojuego educativo que se llama Lorenzo y la Gema de la Sabiduría. Lorenzo es un test muy bien camuflado en una gráfica excelente, con musicalización, con toda la diversión y la acción y la aventura, pero que va a permitir mejorar este aprendizaje. Tenemos en los videojuegos un medio, una herramienta muy eficaz para llevarle conceptos a los niños. Cuando uno se concentra en un videojuego, cuando tú juegas genera mucha dopamina y eso te atrae a jugar, te ayuda a concentrarte. Entonces, ¿por qué no utilizar ese medio en pro de las matemáticas? La educación de hace 30 años o 20 años no es la misma de hoy en día. No son los mismos niños, ellos son nativos digitales. Nosotros sí somos usurpadores de esa tecnología. ¿Qué es el valor agregado fuerte que tiene el videojuego? Una base de datos que evalúa directamente y diagnostica el proceso del niño. Y a esa base de datos tiene acceso es el docente. Nosotros somos los docentes ahora guías de ese conocimiento que lo tienen desde su celular, desde su tablet, desde su PC. Ahí tiene el conocimiento del niño. ¿Cómo los guiamos en ese conocimiento? Y en esto creo que el Ministerio de TIC y el Ministerio de Educación y Computadores para Educación la tiene muy clara. Y vamos con paso firme a un país realmente tecnológico en la educación. Entre tanto en el mundo del deporte, Mariana Pajón es un orgullo para los colombianos por los logros internacionales que ya conocemos. Como ella, miles de jóvenes del país sueñan con llegar a las grandes ligas en diferentes deportes. Para ellos la tecnología también es útil. Por eso se creó Súperate, un sistema que permite crear una base de datos para saber quiénes son y dónde están las promesas del deporte nacional. Mi nombre es Andrés Felipe Ocampo. Desde los seis años siempre me ha gustado jugar fútbol. Felipe es una joven promesa del fútbol bogotano, así como lo es Paola en el atletismo. En el año 2012 fui al nacional en Cali, que fui campeona en salto largo, en el 4x80 y segunda en el 4x100. Su pasión por el deporte también es apoyado por el Colegio Restrepo Millán de Bogotá, donde estudian. Como buenos deportistas, estos jóvenes representarán a su institución en el Programa Nacional de Competencias Deportivas Súperate. Uno de los grandes avances que tiene Súperate para este año, que es el primer año de ejecución del programa como tal, es la plataforma tecnológica. Nos ha permitido llegar a los municipios de toda Colombia, especialmente en este primer año a 600 municipios. Este sistema permite desde internet que colegios de todo el país inscriban a sus deportistas para crear una gran base de datos. Nosotros podemos saber que en una región tienen una altura promedio o que tienen un peso promedio. También permite hacer un seguimiento a los deportistas como tal en su rendimiento deportivo, tanto desde la fase intramural hasta la fase nacional. Con esta información digitalizada, ahora se les garantiza el derecho al deporte a los jóvenes que quieren ser las futuras estrellas del país. Mi sueño en el atletismo es ser siempre la mejor. En cuatro años llegar a ir a los Olímpicos en Río 2016 y poder triunfar y ser la mejor. Mi sueño para el fútbol es llegar a ser profesional, pues todo el mundo lo desea. Llegar a ser profesional acá en Colombia y después pensar salir al exterior. Más allá del aula de clase tradicional, internet hoy también permite que una persona estudie desde cualquier lugar del mundo. A continuación, en nuestra sección de contenidos digitales, la viceministra María Carolina Hoyos Turbay nos presenta algunos ejemplos de e-learning en Colombia. Hola amigos de Vive Digital, me alegra saludarlos de nuevo para contarles las novedades del mundo de los contenidos digitales. En capítulos anteriores habíamos hablado sobre las oportunidades que ofrece el internet en la educación. Pues bien, hoy me voy a concentrar en el e-learning. Para empezar es importante entender este concepto de lo que en español llamamos aprendizaje electrónico. Mejor dicho, como el e-learning, que en pocas palabras significa educación y capacitación a través del internet. En Colombia, por ejemplo, en nuestro país existe desde hace varios años espacios virtuales en los que desde estudiantes de colegio hasta candidatos a doctorados pueden hacer consultas, investigación y recibir guías y asesorías de profesionales y especialistas en cualquier parte del mundo gracias al internet. Algunos de los portales que quiero mencionar son Renata, Colombia Aprende, Colombia e-learning, SENA, Portal Educativo de Medellín, una virtual Bogotá, Red Académica de la Alcaldía de Bogotá. Estos son algunos solamente. Recuerden que hoy acceder al conocimiento es mucho más fácil. La universidad de sus sueños, los cursos de inglés e incluso talleres de cocina están tan solo a un clic de distancia. Me despido enviándoles un gran abrazo digital. No olviden visitarnos en www.vivedigital.gov.co y seguirnos a través de Twitter utilizando el hashtag numeral contenidos digitales. Soy Arroa M, Carolina Hoyos T, un abrazo digital para todos. Además del e-learning, recuerden que internet es una herramienta para ampliar conocimientos. Sin embargo, no olviden que entre esos usos increíbles de internet hay quienes eligen usar la red de manera inadecuada. Es el caso del ciberacoso. Veamos algunos consejos para no ser víctimas de esta situación. Muchas veces las personas que llegan a subir una foto para burlarse de alguien o a subir un video no son muy conscientes del daño que esto puede hacer. Y lo hacen porque están divirtiendo y en realidad su víctima no la ven ahí al lado, la ven allá lejos y piensan que esto es un juego. La persona que está recibiendo el acoso virtual no tiene la sensación de que pueda escapar, de que pueda irse o irse a otra parte y evitar que esto siga pasando porque lo virtual está en todas partes. Digamos, hay muchas cosas que se sabe que no se debe hacer. Por ejemplo, ponerse a responder inmediatamente, porque eso muchas veces escala la situación. O no decir nada, que es algo que muchas veces niños, niñas o adolescentes dicen no, es que si digo algo de pronto se vuelve un problema peor. Pues en realidad es al revés. Lo primero es comunicarse con alguien de confianza. Muchas veces son los padres de familia los primeros que están allí o algunos profesores. Pero los que se dan cuenta son los mismos compañeros. Entonces, es muy importante que esos compañeros sepan que si ellos se dan cuenta que están maltratando a alguien y no hacen nada, están contribuyendo con que eso se mantenga. Pero que ellos pueden reportar un abuso o pueden escribir un mensaje diciendo oiga, ya no más, esto ya dejó de ser chistoso. Esa intervención por parte de los demás, los observadores virtuales, es lo que sabemos que es más efectivo para frenar los tipos de intimidación que ocurren de frente, pero también puede ser muy efectivo para frenar las intimidaciones, los maltratos que ocurren a través de los medios virtuales. Veamos a continuación las noticias de la Industria TIC. En el marco de la instalación del VII Congreso Iberoamericano de Regulación de Energía, Minería, Petróleo, Gas y otros sectores regulados, el ministro TIC, Diego Molano Vega, hizo un llamado a los reguladores de telecomunicaciones para que adopten medidas acordes a la realidad latinoamericana, en donde el principal objetivo sea la reducción de la pobreza. Con gran éxito continúa la vuelta a Colombia-TIC, en donde el ministro de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Diego Molano Vega, ha visitado las ciudades de Medellín y Tunja, entregando computadores portátiles a los niños de los departamentos de Antioquia y Boyacá. Durante este gobierno, el presidente Santos, estamos entregando cerca de 53 mil computadores, repito, 53 mil computadores, para beneficiar a más de 830 mil estudiantes de instituciones públicas. Es fundamental que estos computadores lleguen a las escuelas. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, inauguró el punto biodigital implementado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ciudad de Valledupar, evento que también contó con la presencia del ministro TIC, Diego Molano Vega. Los puntos biodigital son espacios en donde podemos aprender a usar internet, a conocer todas las posibilidades que tenemos para hacer los trámites de gobierno en línea. Estos espacios garantizan el acceso, uso y apropiación de las TIC, mediante un modelo de servicios que permiten integrar a la comunidad en un mismo lugar, fomentando el desarrollo social y económico de cada población. Cerca de 22 mil colombianos de distintas ciudades del país entregaron a través de RedPapaz un manifiesto en el que le piden a las emisoras juveniles, a las entidades de control y al gobierno que adelanten acciones para que los contenidos que se transmitan sean aptos para niños y adolescentes, con contenidos apropiados. Las empresas afiliadas al sector postal y de giros se reunieron con el fin de socializar y analizar de manera integral las políticas y proyectos que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones viene adelantando en compañía del Ministerio de Hacienda y Crédito Público frente al sector postal, además de debatir sobre el proyecto de ley Pague Fácil, Pague Digital. También los emprendedores de aplicaciones son noticia en la industria TIC de Colombia. Por estos días, un grupo de jóvenes mostraron las primeras 10 ideas innovadoras, entre ellas una aplicación en el celular para agilizar el servicio de los restaurantes en los centros comerciales. La idea de mejorar el sistema de salud en Colombia motivó a Carlos López a crear una aplicación llamada Glia. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? A través de herramientas sociales, como perfilados, como hilos de conversación contextuales, los cuales hacen parte formal de la historia clínica. Como él, 10 jóvenes emprendedores por primera vez presentaron los demos de sus aplicaciones, las cuales crearon gracias a la iniciativa APSCO. El que visita un centro comercial nuevo por primera vez, muchas veces no sabe dónde queda un local, muchas veces no sabe qué promociones hay. De hecho, muchas personas que son clientes frecuentes no conocen de los beneficios que ofrece un centro comercial. Para eso aparecemos nosotros, a través de los dispositivos móviles, solucionar ese problema y mejorar la experiencia de usuario que visita un centro comercial. Somos una plataforma en internet para solicitar manicures, pedicures y cepillados a domicilio. Propuestas innovadoras como una aplicación para las rutas de Metrolínea en Bucaramanga, así como Club Sanitos, para llevar un control digital de las vacunas de los niños, hacen parte de los primeros desarrollos hechos realidad. Lo que queremos aquí es apoyarlos, a que sus ideas vuelvan realidad, a que vuelvan a empresas, a que haya más aplicaciones y para eso, como siempre les digo, lo que primero hacemos es que haya más demanda. Todo esto ha sido posible a través de AppsCo y la asesoría de Bob Dorff, un reconocido emprendedor en serie. Tienes que trabajar muy duro desde el comienzo y lo más importante es que desde el momento cero hagas el trabajo duro fuera del edificio. Sal del edificio, sal de la oficina y habla con tus clientes. Asegúrate de que en realidad los conoces y saben qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y si creas un producto, que sea el producto que ellos de realidad necesitan, no lo que tú crees que ellos necesitan. Con estos consejos, en los dos primeros meses de entrenamiento, cientos de emprendedores avanzan con sus proyectos de contenidos digitales. La metodología que nos enseñaron es una metodología que te ayuda a acelerar. Acá nos enseñaron cómo darle vida a una idea y cómo volverla a negocio sin hacerla. Y otra importante noticia de Vive Digital la dio a conocer el ministro TIC, Diego Molano Vega, al anunciar la apertura de una subasta para que más operadores puedan ofrecer internet inalámbrico de cuarta generación. Para quienes no entienden mucho de este tema, justamente el ministro nos explica la importancia de esta tecnología para el país y las nuevas medidas del gobierno para mejorar la calidad de los servicios celulares. Bienvenido a Medellín al señor ministro de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, Diego Molano. Queremos tratar con el temas claves en términos de la subasta de 4G y términos de calidad del servicio de telecomunicaciones. Señor ministro, básicamente, ¿para qué va a servir la tecnología 4G? La 4G o la cuarta generación es el internet inalámbrico de alta velocidad y es una de las tecnologías ideales para llevar internet a los hogares de los estratos bajos y a las zonas apartadas del país. Usted anunció un paquete de medidas muy interesantes para controlar la calidad del servicio. ¿Cómo nos va a ayudar a los usuarios a tener una mejor calidad? No podemos pasar a la cuarta generación si no estamos haciendo la tarea bien en la tercera generación. Los colombianos nos merecemos un mejor servicio, una mejor calidad. Hay unos operadores mejores que otros, pero aquí estamos apretando mucho el tema en calidad, mejorando los índices de calidad y hemos hecho también una propuesta para discusión para que a la gente le devuelvan la plata. Si la calidad no es buena, que me la devuelvan. La calidad además se va a medir por barrios en las grandes ciudades. Además, queremos que los usuarios tengan una mejor atención. Los usuarios se quedan muchísimo en la atención, tanto telefónica como en los puntos de atención de los operadores y estamos también emitiendo una nueva regulación para hacerla más estricta. Por ejemplo, a partir del 1 de diciembre, todos los usuarios que manden un mensaje de texto con la palabra queja al número 85432, si hacen eso, mensaje de texto con la palabra queja al 85432, el operador tiene que devolverle la llamada al usuario. El operador es el que llama al usuario. No es el usuario que llama al operador, sino que el operador llama al usuario para atenderle su queda. Se abren entonces más mecanismos para que la gente pueda, digamos, rastrear y tener una mejor cobertura. ¿Cómo van a hacer los planes de mejoramiento de los operadores en ese sentido? Bueno, en calidad ellos tendrán que presentar un plan de mejoramiento y si no lo cumplen, la propuesta que hemos hecho es que le suspendemos ventas como pasó en Brasil. Es decir, si usted no cumple con la calidad no puede vender, obviamente. O también pues que se le devuelvan minutos a los consumidores. Eso es muy importante. Ahora, aquí con este paquete de medidas también entramos a un tema importantísimo, las tarifas, sobre todo las tarifas entre operadores. Se tomaron medidas para que llamar entre operadores sea más barato y todos los usuarios, no solo los usuarios de un operador, sino todos los usuarios se benefician. Estas medidas de control de calidad, de subasta, de nuevo y de adjudicación de espectro, ¿tienen la idea de equidad, de ayudar a todos los usuarios o solo a unos pocos? No, a todos los usuarios. En este proceso, en este debate, ustedes han visto los intereses de las compañías y dice la compañía me conviene más esto, la ve más esto. No, al gobierno lo que más le interesa es el consumidor, nuestros usuarios. Gracias, ministro. Con esto, se abren nuevas oportunidades de masificación de internet y banda ancha para el país. Cambiando un poco de tema, ¿ustedes se imaginan una entidad pública en la que los documentos en papel prácticamente no existan? Pues bien, no es un sueño tan lejano, ya que el nuevo modelo de gobierno en línea busca que las entidades públicas sean eficientes al implementar una política de cero papel. Además, hacer un buen gobierno con el uso de tecnologías de la información y más trámites en línea. El nuevo modelo de gobierno en línea en Colombia integra elementos del decreto ley antitrámites y el nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, así como tendencias mundiales de datos abiertos, cero papel, eficiencia administrativa y buen gobierno para el beneficio de todos los colombianos. Hay que tratar de mirar un poquito detrás de la ventanilla y ocuparnos de que esos procesos administrativos de las entidades también sean eficientes y que utilicen tecnología. Colombia es el país número uno en América Latina y el Caribe en participación y servicios en línea y ocupa el número dos en gobierno electrónico en la región, según el último reporte de las Naciones Unidas. El manual tiene una visión, una visión al 2015 de cómo queremos que esta administración pública se transforme, preste servicios mucho más accesibles al ciudadano y que realmente el ciudadano se sienta empoderado, participe y aproveche estos servicios. Con este modelo los ciudadanos serán los mayores beneficiados, pues contarán con mayor información en línea, trámites y servicios para la comunicación y participar en línea con el gobierno nacional. Yo hablo desde una partecita que hace parte del INPEC, que es la escuela penitenciaria, por lo menos estamos realzando como ese programa de Cero Papel. Se ve el esfuerzo en el Ministerio de las TIC por mostrar todo el contenido de la estrategia y todo el impacto que esto tiene tanto para las entidades del Estado como para los ciudadanos. Cero Papel optimiza los recursos, es más eficiente y transforma el Estado. ¿Ha escuchado hablar de las comunidades digitales? O mejor aún, ¿sabía que redes como Facebook, Twitter, Foursquare, Flickr y otras han logrado movilizar a millones de personas por causas comunes? En la siguiente nota veremos algunas comunidades del mundo 2.0 y cómo estas redes están cambiando la manera de comunicarnos. Milton es taxista y hace parte en una comunidad digital llamada Taxistas Tuiteros. Los fines de semana opto por apagar los radios, trabajo solamente por Twitter, ya que tengo bastantes usuarios que me piden frecuentemente que son los usuarios que llamo VIP. Pertenecer a esta comunidad digital le ha generado mayores ingresos y nuevos amigos virtuales. Tenemos un reconocimiento distinto al gremio de taxistas como tal. Seguimos siendo taxistas pero ya no solamente somos taxistas del común, somos taxistas tuiteros. Como esta comunidad, en Internet existen miles, las cuales se han convertido en una nueva manera de comunicarse en el mundo digital. así lo explica la viceministra TIC, María Carolina Hoyos, en el marco del primer encuentro de comunidades digitales realizado en Pereira. Las comunidades digitales es lo mismo que en el 1.0, la gente necesita pertenecer y hay temas que a uno le interesan. Otra comunidad que durante dos años de existencia ha servido para apoyar a los afectados por el invierno es la brigada digital. La brigada digital además ha estado presente en los momentos más importantes de vive digital, cuando tuvimos que atender los damnificados por el invierno, cuando hemos lanzado cada uno de nuestros planes. La brigada digital ha sido un muy buen parlante, un muy buen acompañante en la difusión de todo lo que se ha hecho. Aprovechando los intereses comunes de la gente y las redes sociales en Internet aparecieron en la década de los 90 y ahora son más de 200 en la red. Amigos, gracias por acompañarnos. Como siempre, los invito a que nos compartan sus experiencias al usar Internet y otras tecnologías. Escríbanos a programatv arroba vivedigital.gov.co y visítenos en www.mintic.gov.co Chao, nos vemos en la red. Vive Digital Tecnología para cada colombiano Vive Digital Tecnología 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 Gracias.